John Lennon, cuando era pequeño, nació el día 9 de octubre de 1940, en el libro, con el padre del niño, hijo de Julio y al padre del niño. Su padre, un marido mercante, y normalmente se encontraba a casa de casa, y le enviaba el niño a la luz del centro, el de John vivía con su mano. El niño lo dejó de clase por la arte, se aceptó en el 1943, finalmente volvió a casa en el 1924, en la época de Concepción, en el 1924, y acabó el colegio en el 1924. El tiario, un marido Next. Gracias. 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 Gracias.